Recordaron los avances que están teniendo las familias como protagonistas de sus propios logros en los derechos a la salud y programas sociales, como atención a emprendimientos, financiamiento, vivienda y deporte. La ocasión de celebrarse la Semana de la Familia es digno reconocer que el gobierno de reconciliación y unidad nacional ha sido consecuente con la constitución política, con el plan de lucha contra la pobreza y el código de familia, que ubican a la familia en el centro, como la columna vertebral de nuestro modelo de desarrollo humano. La diputada aseguró que desde 1979 se viene tomando en cuenta los derechos de cada uno de los integrantes de la familia. En el marco del modelo de fe, familia, comunidad, valores, buen vivir, de compromisos de nuestras prácticas cristianas y solidarias, se ha avanzado en la promoción de derechos y prevención de riesgos de niñas, niños y adolescentes. Atención a personas adultas mayores. Formación en valores a madre, padres y tutores, aportando al fortalecimiento de una cultura basada en valores y cambios de actitudes. Destacó logros como la construcción de casas maternas, programas de salud que han reducido la mortalidad de mujeres con cáncer, así como la participación de las familias en los programas del bono productivo, usura cero y de la economía creativa. Amelia Calderón, TV Noticias.